Bienvenidos a este foro que es eminentemente Córdoba. Vamos a andar por Fernan Núñez, Puente Genil, Córdoba capital y cómo no, cante, toque y baile. Y el baile lo tenemos aquí sentado porque llega Yolanda Osuna. Yolanda, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Yolanda, finalista del concurso de Córdoba, de La Unión, en las mejores compañías, colaboraciones con los grandes maestros. ¿Dónde está tu baile ahora mismo, Yolanda? Pues mi baile, la verdad, que está en mi corazón, en mi interior, que es lo que yo quiero conseguir encontrar, mi verdad, y plasmarle a ese público y lo que yo siento, lo sienta el público. Pero tu baile, tu escuela de baile, dentro del margen que tiene hoy día, desde las nuevas fusiones, la tradición, yo te veo una bailadora tradicional, pero con ese toque de modernura, ¿no? Exactamente, pero un toque, no lo puedo llamar contemporáneo, porque el contemporáneo que yo quiero plasmar es el mío, el que yo siento. Entonces, pues, mi verdad es un flamenco contemporáneo, estilizado, bolero, técnico, un cómputo de cultura dentro de la danza. No es solamente flamenca. Pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué baile nos vas a hacer? Taranto. Ya, pues venga, que nos están esperando. Venga, pues, vamos. ¡Vámonos! 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 A ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por estar aquí. Vas a arrancar haciendo un cante por tonal. Bienvenido, muchas gracias. Y a disfrutarlo. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues después de este cante de por tonal, me gustaría invitar a mis compañeros que me acompañan hoy y en este maravilloso viaje de Cante Vengo, a Lito Mane a la percusión, Olivia y María Cayuela a las Parma y Coro, Frank Roca y Manuel de la Luz a la guitarra. Gracias. ¡Ale! 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 Un aumento de acardía, que agonía, que castigo, que ilusión te ponía y a la luna por testigo. Te tengo que agradecer, que me enseñaste a olvidar, que me enseñaste a olvidar, cuando empezaba a querer. Y en un patio cordobé, que es pa' mi templo de amores, yo ya tengo mi querer, como una rosa entre flores, como una rosa entre flores, que brilla en la anoche. Y en un patio cordobé, que es la de la iglesia, que brilla en la mañana, llena de gracia y gana. Córdoba, platera y llana Es un clave el encendido Que florece en la mañana Llena de gracia y gana Y en un patio cordobés Que está mi templo de amores Y allí tengo mi querer Como una rosa entre flores Como una rosa entre flores Que brillará No sé, sé Tú eres mi cara A tontona Ay, eres tontita, inocente Ay, eres mi cara Lo suave la muerte Cuando yo te veo venir Como una rosa entre flores Como una rosa A ver A ver A ver A ver Yo vengo Yo vengo Que vengo con estos cantes Con estos cantes Te moriré Yo vengo Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Si quieres venir Yo vengo con estos cantes 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 Yo vengo con estos cantos Que con estos cantes Que con estos cantes Yo vengo con estos cantes ¡Con esto no te vengo! Honores ahora a la generación de los 70. La realidad de un sueño, así se llama un trabajo discográfico donde se ha permitido el cantador que viene ahora dejar ahí memoria de su cante, un cante premiado en el concurso de Córdoba un cante refrendado en la herencia de muchos de los jóvenes como estamos viendo en el foro de hoy y seguimos ahondando en la herencia familiar Antonio de Patrocinio viene a cantarnos Antonio Luque, Espejo, nombre y apellido del Campo de la Verdad de Córdoba y la guitarra que viene a acompañarla ha estado más de una vez aquí en nuestro foro de una forma especial porque viene a tocarle a su padre así que en esta herencia Antonio de Patrocinio y Antonio de Patrocinio Hijo el aplauso para el padre y este sueño cumplido, esta realidad Antonio, bienvenido Antonio, como decíamos, representa a esa generación de los 70 el calor de las peñas, de los festivales flamencos, de los concursos y para mí es un placer que esté aquí hoy y que esté con su hijo, por cierto al que tenemos que felicitar por su reciente paternidad y Antonio, cuéntanos cómo surge en ti el cante y cómo después se lo transmite a tu hijo Bueno, el cante fue cuando empezamos a cantar que se empezaba a cantar en las peñas que es donde empezamos después en los concursos de saeta que fue bastante bien un triunfo bastante grande y entonces pues ya empezamos a cantar y llevarnos algunos premiositos y eso O sea, fue la saeta, se puede decir la puerta que abrió al cante, ¿no? Sí, la saeta fue la que me abrió la puerta a mi al cante y entonces yo tenía, hombre tuve mucha suerte de llevarme premios y eso y ya fue cuando me metí en el cante flamenco No está previsto pero si te pido que haga una saeta así un poquito ya que estamos en tiempo ¿podrá ser o no? Bueno, pues lo intentamos No estaba previsto pero bueno, ya que estamos en tiempo y la afición de Antonio a la guitarra ¿cómo es que no tira él por el cante? ¿Cómo le metes la guitarra? ¿Cómo lo metes en el flamenco? Tiene su historia, ¿no? Bueno, se metió en el flamenco como todos los guitarristas ese fue con sus maestros que empezó con Juan Muñoz, el tomate después estuvo con Merengue y después estuvo conmigo Pero bueno el maestro para aprender a tocar a cantar que mejor que en la casa, ¿no? Señoras y señores del Campo de la Verdad de Córdoba Antonio Patrocinio Muchas gracias ¡Gracias! 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 Ayú, ayú Ayú, ayú Echa una pavesa Encontré a mi mare Echa una, echa una pavesa Ay, echa una pavesa Encontré a mi mare Senta, ayú, ejita Senta, ayú, ejita En aquella sillita Llorando por mi pared Echa una, echa una pavesa Ayú, te encontré a mi mare Ayú, ayú, ejita Por el llano Ayú, ayú, ejita Echa una, echa una pavesa Ayú, ayú, ejita 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 Ay, yo estoy penando Oh, 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 oh Mare Ay, Mare Ay, de verte llorando Y yo no puedo Oh, 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 oh Mare Y yo no puedo Oh, 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 oh De esta penilla Que yo estoy pasando Ay, 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 ay Me van a matar Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y tú nunca vas a estar sola, que siempre estará tu vera. Lo que la quiero, a mi niña Lola. Lo que la quiero, a mi niña Lola. A mi niña Lola. Lo que la quiero, a mi niña Lola. A mi Jesús de Nazareno. A mi niña Lola. En una cruz. Lo clavaron. Por uno, por uno. Falsos testigos. Que faltando. Oh, 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 oh. A la verdad, a su divinidad negaron. Que faltando. Oh, 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 oh. A la verdad, a su divinidad negaron. A la verdad, a su divinidad negaron. La verdad, que no estaba prevista, Antonio, patrocinio con la guitarra de su hijo en esa armonización ahí tan especial. Y hablando de Saeta y de Semana Santa, nos vamos ahora, en este foro dedicado a Córdoba, a una tierra que tiene una Semana Santa. Bueno, ellos dicen Semana Mantera, es una forma especial de hablar de la Semana Santa, de los cuarteles, de esa tradición que se conserva en Puente Genil. Y a Puente Genil nos vamos porque allí nació el protagonista de nuestro tiempo de ahora, que acaba de sacar un disco que se llama Mi Largo Caminar. Y la verdad es que es largo, largo porque desde pequeño estuvo en el empeño del flamenco. En el mundo del cante y en este mundo nuestro del flamenco, de forma simbólica se dice el maestro, el profesor. En este caso, si decimos el catedrático, lo decimos con todas las de la ley, porque esa es la plaza que tiene el Conservatorio Superior de Córdoba. Pero además es uno de los implicados en la forma de cantar más autóctona, defensor de esos cantes en desuso en muchos casos, y un gran conocedor, desde luego, de los grandes repertorios clásicos del flamenco. Yo pido un fuerte aplauso para David Pino. Toma asiento, David. Pero me gustaría, antes de que empezara a cantar, por cierto, José Tomás está aquí, viene con Gabriel Espósito, y además, en este caso, pues la guitarra que te acompaña, falta la de Alejandro Hurtado, son tres bordones mineros, se ve que viene bien, magníficamente bien acompañado. Sergio Gómez y Miguel del Pino en el compás, para parte del repertorio de este disco, que realmente obedece a tu trayectoria, un largo caminar desde pequeño hasta convertirte, y eso es desde el 2017, en el titular de la Cátedra de Cante del Conservatorio de Córdoba. Así es, ¿no? Efectivamente. Buenas tardes, Manuel, distinguido público. Efectivamente, se ha dado la circunstancia que ha coincidido mis 30 años como profesional en el Cante, en este 2017. También ha coincidido con que he cambiado de puesto de trabajo en el conservatorio, donde llevo trabajando 15 años para ocupar el puesto del que habla, y ha coincidido también con la grabación de mi primer trabajo discográfico en solitario. Estaba entretenido este año. Sí, aparte de la obra dedicada a Fosforito, de Nazareno y Olivos, ¿no? Y de otras series de responsabilidades como la comisión organizadora del concurso de Córdoba, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, implicado, como yo decía, en todo el entramado del flamenco. Bueno, vamos a lo del conservatorio, porque hoy planteaba el programa este dedicado a Córdoba, un programa entre las peñas, los festivales, la herencia de la familia y el conservatorio. Esa gran escuela de todas las músicas y el flamenco, afortunadamente, parece que está entrando, ¿no? ¿Cómo es ese matrimonio? Por fin es bien avenido, flamenco y conservatorio, David. Bueno, ya sabes perfectamente que de mano del maestro Manuel Cano entró la guitarra flamenca en el conservatorio, último de los años 70, pero de forma muy tímida se ha ido incorporando y efectivamente llevamos cuatro años con este, que este año se va a promocionar la primera tanda de titulados cantaores. Y efectivamente la titulación de cantador flamenco es una titulación como cualquier otro instrumento, además con validez académica, lógicamente, es un grado. Y bueno, pues bien, la verdad que bien, porque bueno, ya sabemos que muchas veces se hablan de fantasmas, entre comillas, o prejuicios que puede haber por parte del mundo académico hacia el flamenco, pero no, la realidad es que hay una convivencia magnífica entre todas las disciplinas y así lo vivimos todos. Y la implantación del flamenco en los colegios, que todavía no se acaba de coronar, eso después se nota cuando llega al grado superior, es decir, un gran desconocimiento por parte del público en general. Desde pequeños estamos interesados en que el flamenco forme parte para que después de adultos sean aficionados, conocedores. Bueno, el perfil general de nuestros alumnados son gente que de verdad están interesados en el flamenco. Y bueno, al final, quienes optan por esta carrera es porque previamente ya tienen un conocimiento, digamos, específico del flamenco. Bueno, hablemos del disco, ¿no? Porque al fin y al cabo el artista vive del escenario, aparte del conocimiento. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Qué has querido decir? ¿Y qué quieres decir en este disco? Bueno, este disco, cierto es que la idea de grabar la he tenido en mente desde hace mucho tiempo y a lo largo de todo este tiempo siempre he tenido, valga de redundancia, he tenido anotaciones que he ido incorporando a los pequeños borradores que siempre llevamos. Y bueno, finalmente, cuando ha llegado la hora de meterse en el estudio, gran parte de ese material no ha servido porque el tiempo ha pasado. Y han venido otras inquietudes, ¿verdad? Y bueno, aquí he tratado de plasmar parte del repertorio que vengo manejando en mi puesta en escena, en directo y también material específico para la grabación del disco. Yo quería hacer un trabajo en el que tanto mi productor, Chemi López, de la droguería Music, como yo estábamos de acuerdo en que queríamos hacer un trabajo que fuese absolutamente de nuestro gusto, sin atender a lo que supuestamente puede ser el gusto de un determinado tipo de público. Queremos agradecer también, nos sumamos a ese agradecimiento, a Chemi López y a su firma La Droguería, que gracias a estas producciones, pues hoy día el flamenco que no anda muy bien en el mercado discográfico, pues tenga estas posibilidades. Efectivamente, esa es la heroicidad por su parte. Es que no te entretengo más, que estás deseando de cantar, que traes tres guitarras magníficas, Alejandro, Gabriel y con José Tomás Arranca, y después incorporará la percusión para este repertorio con el que queremos cerrar hoy nuestro foro flamenco. Muchísimas gracias, David. Gracias, Manuel. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 foro. Muchas gracias. Un puente pa' que pasaba de tu causita mía. Un puente pa' que pasaba de tu causita mía. Un puente pa' que pasaba de tu causita mía. Un puente pa' que pasaba de tu causita mía. Un puente pa' que pasaba de tu causita mía. Un puente pa' que pasaba de tu causita mía. Un puente pa' que pasaba de tu causita mía. Un puente pa' que pasaba 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 mía. De noche cuando me acuesto Le digo a mi abuela, abuela Que me ponga, ponga, ponga Y el putito en la casuela Que a ti lo que te gusta son Que los palitos de ron Que a ti lo que te gusta son Que los palitos de ron Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.